Buenos días a todos, vamos a empezar esta rueda de prensa convocada por la red de asociaciones de africanos en Madrid, somos la asociación de los estudiantes senegales en España, la asociación de los estudiantes de Guinea también en España, la asociación de los camarones en España y la de los murienses también en la comunidad de Madrid y la asociación de los estudiantes también en España, estamos esperando la llegada de los estudiantes de Mali y de Gambia, en esta iniciativa también se ha apuntado la asociación de los somalíes y de Kenia, que todavía también no han llegado, pero también tenemos a nuestro lado la Liga Pan-Africana, que está representado por su presidente. Entonces hemos convocado esta rueda de prensa para darles nuestra opinión, nuestra opinión sobre lo que ha ocurrido en surta y pensamos que lo que ha ocurrido es bastante llamativo y grave para que nosotros, para que los africanos lo somos, decimos exactamente lo que pensamos de lo que ha ocurrido ahí. Es la razón por la cual, al nivel de la red, después de muchas reflexiones, hemos conseguido que había que hacer ríos de nuestra voz en relación con este trama de surta. Y en una primera parte de esta rueda de prensa vamos a leer el comunicado que hemos hecho y luego estaremos dispuestos a responder a nuestras preguntas y para terminar finalmente este encuentro. Y agradecemos a toda la prensa aquí presente por haber respondido a nuestra invitación. Sabemos que forma parte también de nuestro trabajo, pero que algunas veces también coincide con muchos eventos. El hecho de ser presente para nosotros es muy significativo para que tendremos el soporte ideal para hacer llegar a lo que pensamos a la opinión pública española. Y voy a leer el comunicado. La tragedia ocurrida en surta es un asunto grave que requiere que aunemos nuestras voces en ese comunicado. El pasado 6 de febrero murieron ahogadas 15 personas cerca de la playa del Tarajal cuando trataban de huir de la represión violenta de las autoridades españolas. La política migratoria española acuerda desde hace años sus protocolos de devolución de inmigrantes con las autoridades marroquíes para impedir la entrada de inmigrantes y potenciales asustiados. La situación administrativa irregular de las personas que llegamos a Europa nos sitúa en una posición de vulnerabilidad total ante la represión migratoria. La agresión de la que nuestros compañeros fueron víctimas el pasado día 6 es agravada porque próximos a fallecer en el mar se omitió el deber de socorro que todos debemos ofrecer con independencia de quien sea la persona, de donde venga o a donde vaya. En vez de auxiliarles se les disparó pelotas de goma y botas de humo mientras estaban en el agua. 15 murieron. El resto fueron devueltos automáticamente violando el príncipe de no devolución, piedra angular de la protección de los oficiados y del cumplimiento obligado para toda la comunidad internacional. También se violó la propia ley de extranjería española que obliga a identificar a las personas y abrir un procedimiento individual antes de su expulsión. Estas muertes y la forma de gestionar lo ocurrido cuestionan la política de extranjería y asilo de los países europeos, así que su política de externalizar la gestión de sus fronteras a terceros países como Marruecos. Al endurecer el control y la represión fronteriza hacia las personas migrantes queda clara la existencia no solo de una frontera física entre el norte y el sur, sino también geopolítica entre África y Europa, económica entre la riqueza y la pobreza. Estas llegadas de inmigrantes calificadas de avaluntas humanas por parte de algunos medios de comunicación se repetirán mientras no cesen las condiciones que nos expulsan de nuestros lugares de origen, privando a África de su capital inmuno en las edades más productivas. Quienes dejan África persiguiendo mejores condiciones de vida para ellos y sus familias son los más jóvenes. El rey solo proseguirá mientras que se adoptara la principal causa de las migraciones, la falta de oportunidad y la pobreza a la que la desertificación y las políticas comerciales de la propia Unión Europea abogan a nuestros países. La misma Europa que nos niega la entrada mientras expulia nuestros recursos y explota nuestras tierras. La comunidad de los asociaciones de africanos en Madrid, asociaciones de los migrantes senegales en España, asociaciones de los gambianos en España, asociaciones de los tamborunenses, la Liga Pan-Africana, la asociación de malenses y de los guineanos, impulsores de esta rueda de prensa. Aprovechamos este momento de dolor, de esperanzas rotas para las familias de los fallecidos, para denunciar la violencia exercida por parte de la Guardia Civil. Por todo ello, solicitamos que se lleve a cabo una investigación que esclarezca los hechos ocurridos en Sauda. Reiteramos la necesidad de revisar los protocolos de actuación de la Guardia Civil y del ejército marroquí en la gestión de los flujos migratorios en frontera en base a la legislación española, europea y internacional, que asegura los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de la ciudad. Llamamos a los gobiernos africanos a reactivar de manera formal y contundente, a reaccionar de manera formal y contundente ante esta situación, solicitando explicaciones a los gobiernos responsables de sus actos y no con el silencio cómplice por respuesta. Proponemos que se celebre un encuentro internacional entre la Unión Africana y la Unión Europea para trabajar de forma conjunta en la elaboración de estrategias que incidan sobre una realidad que no va a dejar de existir por el hecho de usar la violencia en tierra y agua, colocar cortinas y elevar vallas. Por último, queremos agradecer las muestras de solidaridad que venimos recibiendo por parte de cientos de personas y organizaciones de la sociedad española que nos demuestran su voluntad que las fronteras se cesionen desde el respeto a la vida y a los derechos humanos. Agradecemos también vuestra presencia en esta rueda de prensa y el esfuerzo que desean algunos medios españoles habéis hecho por sacar a la luz la verdad sobre lo que ocurrió en Ceuta. Muchísimas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra discusión para las preguntas. Yo quería preguntaros, el ministro del Interior en la comparecencia con el Congreso se pone que dio unas explicaciones sobre lo ocurrido y se ha pedido su dimisión, pero ha sido rechazada. También se ha pedido la dimisión del Ministerio de la Obra Civil. De momento parece que tampoco se va a producir. ¿Qué os parecen estas explicaciones que dio el ministro y qué os parece que no haya habido hasta ahora ninguna dimisión? Eso creo que no nos extraña porque la primera respuesta a lo que ha ocurrido era el derecho de la Guardia Civil que había negado bastante de manera clara que no había actuación violenta en lo que ha ocurrido. Luego era el ministro que lo había desmentido y de todas maneras esta cosa cuando ocurre en un país democrático a donde la libertad y la expresión se respetan, lo que ocurre normalmente debería conducir a la dimisión del ministro del Interior. No sabemos por qué hasta ahora se negan a hacerlo, a pesar de que los partidos políticos, la sociedad civil española lo han pedido. Y nos parece que es una cosa rara que hasta ahora el gobierno no ha tomado la decisión de hacer dimitir al ministro del Interior. Pero lo normal es que habría que hacer su dimisión, presentar su dimisión. A mí me parece que es... Necesitamos el micro para... ¿Se puede cambiar? ¿O cambiar el sitio? Cambio de sitio. Sí... Es más fácil. A ver... A ver... A ver... ¿Me escuchan? Todos los micros. No. 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 ¿Me escuchan? No. No. a mi me parece lamentable y paradójico que después de 15 muertos en Ceuta nos sigan diciendo las autoridades que se han actuado de una manera impecable con eso creo que todo está dicho ayer la comisaría que acusaba a los guardias civiles de Ceuta de provocar un pánico tal que 15 mirantes murieron me gustaría por favor que valorasen esta decisión la decisión de querer hablar con el ministro se van a reunir y acusaba a los guardias civiles los responsabiliza yo creo que es evidente lo que ha ocurrido tenemos pruebas que es claro que la actuación no era lo que debería ser entonces creo que es muy claro a nivel de la Unión Europea también por haber visto lo que ha ocurrido le piden explicaciones al gobierno español porque encima de todo yo creo que se trata de respetar una violación flagrante de los derechos humanos porque los que vienen quitando su país en cusqueda de una mejor situación de una mejora de sus condiciones de vida no debería ser acogida de esta manera porque también lo que hay hay que respetar la ley de extranjería que pide que los que vienen pisando tierra en un país extranjero deberían ser atendidas y lo que hemos dicho en el comunicado eso es muy grave porque una persona en peligro lo que debería actuar una persona que está enfrente de él es de socorrerla no de actuar de una manera contraria entonces me parece que al doble nivel no solamente una violación de la ley de extranjería pero también una violación de alguien que podría actuar para salvar a una persona en peligro y no era en caso entonces creo que la actuación de la Unión Europea me parece bastante normal para pedir al gobierno español explicaciones en lo que ocurrió tenéis que acercarnos a los micros si no nos oyen ahora como si no hablas soy Antuco Basillé presidente de la Liga Pan-Africana Moya nosotros no nos representamos en un solo país sino en todos los países africanos y a los hermanos de la Liga Escolar en Europa, en América lo que quiero decir es que hasta ahora se están pidiendo responsabilidades políticas pero los hechos según se observan en los vídeos y según parecen son constitutivos de delito nosotros no vamos a detenernos hasta que los responsables de esas muertes estén en la cárcel esto es muy importante porque una dimisión no es nada comparado con los efectos reales y tiene que traducirse en penas de prisión para los responsables y también queremos lanzar un mensaje hacia la policía y el cuerpo de seguridad del Estado aquellas personas que no deseen seguir unas instrucciones que puedan ser lesivas de la integridad física o de la vida de las personas no tienen por qué hacer no tienen por qué hacer y nos consta que las personas que participan en el cuerpo de seguridad del Estado siguen instrucciones de sus superiores por lo tanto queremos que se actualizca todo esto para llevar las responsabilidades penales hasta las últimas consecuencias Bueno, no sé qué opináis del comunicado que ha hecho el sindicato unificado de la policía que ahora les han pedido que no usen las pelotas de goma y han dicho que esto va a generar un efecto llamada las fronteras esto mismo genera puede generar muertes ¿me explico? entonces no sé el sindicato y bueno el sindicato ha dicho lo que ha dicho me imagino que son personas maduras responsables si ellos crean oportuno que es así pues una vez haya creado una comisión porque la pedimos incluso la pedimos que el gobierno de turno hemos visto los partidos de la oposición también ha hecho un poquito de presión pero no esperamos una presión mayor el tema se queda un silencio total son personas y además el derecho humano se ha violado el trato humano también que es primordial que es más importante que todo eso el trato humano el próximo tiene que tratarlo bien pero una persona que está ahogando es que está muriendo el derecho a socorro se ha violado totalmente delante en frente del mundo entero se ha visto entonces eso tiene que esclarecer y para que haya responsabilidad yo quería saber si habéis recibido llamadas desde vuestros países de origen preocupados por la situación qué tipo de cobertura se está haciendo allí y qué visión tienen desde vuestros países lo que ha ocurrido yo creo que las llamadas en África son permanentes que la gente está siempre preocupada sobre lo que ocurre desde los primeros momentos de lo que ha pasado en las Islas Canarias y hasta el día de hoy porque lo que hay que decir también es que esta situación es un efecto de la imposibilidad sistemática de no tener pisado porque las puertas están prácticamente cerrados y yo creo que también eso es una de las cosas principales que hace que la gente no tiene otro remedio que de pasar en las rutas migratorias y pasando años muchísimos años y lo que hay que también subrayar es que muchos de esos chicos que saltan las vallas se han quedado en más locos muchísimos años atrapados aquí con una situación muy difícil de violencia entonces eso creo que también lleva a las responsabilidades de lo que han hecho esas políticas migratorias que tienen su consecuencia y la otra cosa también es de ver cuáles son los costes humanos de esas políticas de cierre de fronteras porque creo que también en las evaluaciones en los balances de la Unión Europea deberían medir en cuanto cuáles costan exactamente esas pérdidas humanas desde que han han hecho esas políticas de cierre sistemática de las fronteras eso también creo que lo deberían hacer como balance porque hasta ahora esas políticas no han hecho nada que incrementar las pérdidas en vida humanas eso también creo que es una responsabilidad un balance que tienen que hacer desde las organizaciones sociales venimos oyendo hablar del efecto llamada el efecto llamada el efecto llamada y cuál es el efecto llamada el efecto llamada es el robo sistemático de las materias primas de África el robo sistemático incluso de los alimentos como el pescado por ejemplo empresas españolas están robando en África pescado a los pescadores están quitando su sustento ese es el efecto llamada lo que no se puede es atesorar las riquezas de otro continente y expulsar a la gente que quiere venir de ese continente respecto a los visados tengo las cifras aquí los visados para países de África negra en el año 2012 fueron 56.000 y para el resto de países extracomunitarios fueron 1.800.000 es decir 1.800.000 personas pasaron por España con visado mientras que solo 56.000 eran de países de África negra más llamadas sub-saharrea entonces está claro que muchísimas de las personas la inmensa mayoría de las personas que han muerto y de las que se encuentran a la espera de cruzar la valla han intentado primero la vía legal entonces ¿por qué hay esa injusticia en los países de África negra específicamente? nosotros queremos que es por racismo porque la Unión Europea ha diseñado una política migratoria en la que las personas negras no han quitado solo una exploración ha hecho 56.000 eran los visados de países africanos solicados o concedidos llamadas sub-saharrea concedidos y 1.800.000 para países extracomunitarios por ejemplo solo a Rusia se le concedieron 900.000 pero concedidos también vale marcos eso fue solo en el año 2003 ¿se me oye? bueno en primer lugar está muy bien que la Unión Europea señale a España pero no olvidemos que África es la frontera del sur de la Unión Europea o sea que no jugamos al juego al palipé ese de que la Unión Europea está muy cabreada con España esa frontera de la Unión Europea para empezar en segundo lugar cuando se habla de efecto llamada de la invasión una primera la impresión de que hay una autopista que sale en los países africanos y llega a Marruecos cuando lo cae es un desierto y que las mejores esas personas que están en esa situación hacen una travesía que muchas veces le dura 4 5 años porque van de parada en parada se paran en países trabajan un poquito ahorran algo y siguen y muchos no llegan porque en ese desierto hay bandidos hay las fuerzas marroquíes hay las fuerzas arreglinas que les agreden y la gente piensa aquí que es que todos los días salen africanos que vienen aquí alegremente a entrar por Marruecos que parecen una invasión y en segundo lugar que si miramos los porcentajes de cuantos africanos negros hay en España el hecho probatorio es que los clasifican no por países simplemente por subsahariando porque son pocos entonces esa idea que se está instalando aquí de que es una invasión de negros que me parece una aberración y como decía aquí el compañero es que Europa no acaba de asumir sus responsabilidades o sea están expoliando África pero como claro como decía una embajadora de un país democrático que bueno que si los grefantes molestan a los de Zimbabue que se van a los de Zimbabue o sea estamos o sea en definitiva que la imagen sería que bueno si los africanos no pueden vivir en África pues que se vayan que se mueran todos para que nosotros sigamos explotando la materia prima porque entonces si nos echan de África ¿a dónde quieren que vayamos? ¿a Marte? yo quiero también añadir que hay un aspecto que es muy importante es que en esta política de serie sistemática de las fronteras Europa abre cuando necesita mano de obra barata eso también creo que es una cosa muy clara han abierto las fronteras cuando necesitaban mano de obra pero además hay una cosa que hay que sobrevivir también es la política de llevar los que son los más calificados de África en Europa y dejando África también en una situación bastante grave porque van a llevar todo lo que África tenía de capacidad para incentivar políticas que podrían efectivamente acoger a esas personas que son la crema entre el clara africana eso también me parece es un aspecto que deja África en una situación bastante compleja si vosotros como asociaciones aparte de denuncia aquí vais a llevar alguna o en conjunto o de forma no sé alguna acción legal contra contra el gobierno o para pedir alguna responsabilidad de forma legal judicial por el momento estamos en esa red estudiando cualquier acción adecuada para ver efectivamente lo que tengamos que hacer y eso lo haremos evaluando la rueda de prensa y ver lo que tendríamos que hacer y en perspectiva también tenemos estamos pidiendo un encuentro con el secretario de Estado de la Seguridad entonces de todas maneras eso le va a diarnos y veremos cuál acción adecuada podríamos hacer como valoran la política de revisado que ha anunciado el gobierno maripí que va a variar y las condiciones que ha anunciado que va a haber para regularizar la situación en Marruecos no sé si tienen algún posicionamiento gira 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 son dos mitos ahí gira bueno me presento soy Bryce Bumo de la asociación de Calor también y respondiendo a vuestra cuestión revisar uno bien también bien para los inmigrantes que están ahí para que sea legal en Marruecos pero para mí y para nosotros pensamos que el problema justo no son dimisiones de ministro o de cualquier cosa porque son cosas que van ocurriendo todo el día y dimitiendo un ministro o un director de la policía para nosotros no será el problema porque va a seguir cortinas va a seguir la gente ahí nosotros pensamos también que la SOGENERG España como dice el señor Marcos es una frontera con la SOGENERG que están aquí dedicadas a defender inmigrantes aquí en Madrid pienso que estando en una frontera pueden tener una oficina a esta frontera de las dos partes atendiendo a los inmigrantes que vienen y se pueden incluso pedir un visado ahí mismo es que alguien que huye un problema en África y que ve que en Marocco no es un país que cree que se le puede atender ¿cómo va a venir a España? saltando una barrera pensemos que una oficina de ONG ahí legal atendiendo a la gente también puede ayudar a que no ocurra este tipo de problema que no estamos siempre para denunciar que nos han muerto 10 personas yo imagino una ONG estando ahí recitando a todos los africanos tratando su problema creo que las cosas pueden mejorar un poco porque la gente está ahí dejando a ellos solo intentan pasar como pueden pero nadie lo controla estamos aquí ONG como gobierno solo han muerto 10 y después de alguna empresa el próximo año va a morir 20 pero se trata de qué de evaluar los temas que tienen desde ahí no cuando salta desde Marruecos y intentar apoyar a los africanos también desde África también es el problema que hace que venimos aquí porque la situación es difícil en lugar de ayudar directamente a gobiernos ayudar a la población directamente porque la mayoría de ONG van directamente con gobierno se trata de firmar papel la embajada y el pueblo no sabe nada solo oímos dinero que va en África pero yo no sé dónde va este dinero si vamos a ver la lista española va a decir que hemos mandado 500 millones de oro para ayudar a dónde a quién la tienda eso a nosotros no se firman entre embajadas entre ministros y se ponen bolsillos y el pueblo no recibe nada de eso tenemos que volver a ver esta política de ayuda a África y que se va directamente a este joven que salta que no se queda entre embajadas o sobre papeles muchas gracias que hay una cosa también que es de la responsabilidad de los gobiernos africanos porque lo que pasa además de externalizar las fronteras que ya las fronteras no son las delimitaciones normales que tendrá que respectar un país que va la frontera de España o de otro país de Europa va más allá de su frontera física que esa externalización de las fronteras tiene un objetivo también único es de parar la llegada de esas avalanchas como lo llaman de los migrantes pero además hay que también subrayar las políticas de readmisión de los migrantes que desde el consejo europeo de Sevilla que se ha pasado creo en 2002 las líneas las disposiciones y las recomendaciones eran muy claras es de ver cómo dentro de las políticas de cooperación hacer que los países del sur tendrán la obligación de tener clausturas que admiten que los migrantes que llegan ilegalmente deberían ser devueltos en África y además durante la finalización de las negociaciones de Lome porque había un acuerdo de unión europea con los países ACP África Caribe Pacífico también la obligación era de hacer que admiten esos países la obligación cuando tendrán inmigrantes ilegales de aceptar la readmisión de esos migrantes eso ocurre siempre cuando pensamos en el centro de internamiento de Aluche adonde viven muchísimos inmigrantes subsaharianos y de otras nacionalidades en condiciones de vida muy dramáticas que ni siquiera se respeta lo más básico de lo que un ser humano podría tener y que además después son expulsados en condiciones también que conocemos entonces eso creo que va más allá de la violación flasante de los derechos humanos y en todas las disposiciones internacionales los convenios los convenios internacionales este respecto de los derechos humanos lo deberían hacer los nacionales de los países de Europa pero no se trata solamente de aplicar leyes nacionales pero encima de las leyes nacionales hay también disposiciones internacionales que hacen que el hombre que el ser humano es un ser que hay que respeta en todos sus aspectos gracias mi nombre es que lo que quiero que los periódicos o lo que sea que se van en Aluche para ver lo que pasa con los extranjeros que están ahí estamos hablando de Sauta pero hemos dejado las cosas que tenemos que ver todo el mundo en Aluche está lleno de extranjeros está llenísimo y lo que está armado saben lo que le dan ibuprofeno sin mirarte sin saber lo que te pasa si tienes asma o lo que sea están violando la humanidad somos personas nadie no quiere dejar sus países si hemos dejado nuestros países es por algo lo que queremos que la gente abre los ojos saben lo que están sufriendo la gente en Maracos comiéndonos basura por favor tienen que arreglar lo que estamos sufriendo y hacer cosas porque un inmigrante si está en un país es para ayudar no es para hacer cosas mal o lo que sea y somos madres y familiares si estamos aquí luchando no dormimos no comemos es por algo tampoco no queremos que nuestros hermanos sufren es lo que no queremos basta ya estamos altos de lo que pasa gracias aquí han salido dos cuestiones que nos explican miradas claras que esto es un sistema complejo en el que está inmerso España desde que se integró en la Unión Europea y en el que puede apearse si quiere estamos en un sistema de explotación norte-sur en el que los centros de entrenamiento extranjeros son una parte de ese sistema hay dos jurisdicciones en este país una para los ilegales y otra para el resto de la gente la gente normal hay dos jurisdicciones y a la gente ilegal se la mete en jaulas sin juicio previo esto está pasando hoy en día siglo XXI este sistema es como han explicado hace un momento es el que hace que se den unas minúsculas ayudas a África y se diga que con eso ya se ha lavado la conciencia es como si alguien se da una cena fastuosa a costa de otro y le deja unas monedas encima de la mesa en pago social esta es la situación respecto a lo que ha comentado el compañero de la frontera pero por barajas está pasando muchísima más gente y como eso está normalizado y se deja pasar a la gente y se analiza su situación etcétera pues no están sucediendo las catástrofes que se están sucediendo en la frontera de Melilla y Canarias que no olvidemos que geográficamente eso es África geográficamente es África y si a una olla a presión tú le cierras la única salida que tiene de aire lo previsible es que explote lo previsible es que explote entonces vamos a dejar pasar a la gente vamos a hacer lo que dicen los compañeros vamos a normalizar esas fronteras en las que la gente pueda entrar y salir entrar y salir porque la inmensa mayoría de las personas que vienen de África a España quieren volver algún día a sus países esto se tiene que saber quieren volver si no vuelven es porque el sistema actual les ha dejado en la peor de las posiciones posibles bueno solo la pregunta si comentabais que hay una vulneración de derechos humanos pero es que estamos viendo que aquí nos están vulnerando de derechos de los propios nacionales entonces no sé cómo lo veis pero lo veo complicado en ese sentido porque si ni miran por los que tienen que mirar y los que les están votando no sé cómo se soluciona esto a lo mejor no es ni una pero bueno es una cuestión de valor bueno es una cuestión de toda manera de marco a cualquier nivel que te te supras podrías efectivamente tener una apreciación más o menos diferente claro eso lo que observamos es una vulneración sistemática de los derechos humanos y lo que pasa a nivel nacional también yo creo que tiene su actuación que todo el mundo puede ver pero a cualquier nivel que nos situamos podríamos tener una apreciación que en todas las dos partes se vulneran los derechos humanos y eso creo que hay que denunciar es lo que hemos hecho el día que se vea que la policía mata a 15 españoles en una sola jornada en una misma situación podremos decir que la situación es igual de todas maneras nuestra lucha va en beneficio de toda la sociedad lo mismo que la lucha de los colectivos negros en Estados Unidos fue en beneficio de los derechos civiles de todos quería decir que a lo mejor debemos de unirnos sí, sí a ver lo que quiero decir es que efectivamente yo cuando volvía a España en 92 fue porque me expulsaron de África por los programas de la justicia estructural la justicia estructural quería decir no hay inversión en educación en sanidad y en servicios sociales cuando le explico a la gente qué es lo que está pasando aquí porque el sistema capitalista es moraz empieza por las periferias y ya está llegando al meollo el otro día estuve en la manifestación contra la bordaza y leí un manifiesto contra la Unión Europea efectivamente la Unión Europea es una reunión de mercaderes lo que más importa es el dinero y no las personas y eso pasa lo explico aquí a la gente que lo que está pasando en África también está viniendo aquí que la pobreza está aumentando que hay niños que pasan hambre es lo mismo que está pasando en África es el mismo sistema y si no lo entendemos si no lo entendemos así tampoco podemos avanzar porque pensamos que ah no nosotros estamos bien lo que les pasa a los negros no les va a pasar a mí entonces es un sistema global muchísimas gracias creo que vamos a hacer la reunión de la prensa y les agradecemos por la presentidad puedes presentar a las personas que han estado en la mesa tenemos a Momos Lucec que es el presidente de la asociación de los generales tenemos a Momos Briss que es el responsable de la asociación de los canadineses Ibrahima Cham que es de la asociación de los guineanos de Ponacri porque hay muchas guineas y yo Mamadou Ayn soy secretario general de la asociación ¿cómo? perdona ¿cómo es? Mamadou Ayn 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 Antumí que es el presidente de la liga pan africana Antumí ¿el apellido de los canadineses? Toa Sijen Toa Sijen Toa Sijen Abimbae que es responsable de las mujeres de la asociación de los generales el decano Marcos que es decano que también nos acoya en muchas y muchas actividades y tenemos a Suka S-U-K-A y tenemos a Chala Jen que es también responsable de la organización de la asociación de los generales que es el presidente tenemos también que han llegado Sumare de Somalia también de Somalia de Mali que han llegado un poquito tarde y de Gavia Sumare también que está aquí entonces les agradecemos mucho por la cobertura de este encuentro y esperamos verlos cuando las circunstancias o las necesidades llaman llamarles para hablar y comunicar con vosotros. Muchísimas gracias también a las organizaciones que nos han apoyado. Alianza por la Llorida y también CEAR y no olvidamos también Teleca que nos ha ofrecido su local para organizar este encuentro. Y llamo también la atención en la presencia de Andrés que es el presidente de Integra también con una asociación. Muchísimas gracias.